Hola, soy Pedro. Hoy veremos el Top 10 de lavavajillas portátiles que más se vendieron en los últimos 30 días. Recuerda que en la descripción tendrás el link directo a cada producto. Visitándolo podrás comprobar si el precio sigue siendo el mismo, y si hay stock. Comencemos. En el puesto número 10, Serone Mini Lavavajilla, lavavajilla de encimera inteligente portátil con 5 funciones, 40x40x40cm 1200 values. Este producto tiene un precio de, una valoración promedio de 3,5 de 5 estrellas y 2 compradores han dejado su reseña. El número 9, Mini Lavavajillas Ultrasonico, multifuncional, portátil, pequeña, eléctrica, recargable, lavadora perezosa, limpiador de lavadora con alimentación USB para cocina azul. Este producto tiene un precio de 44,34 euros, una valoración promedio de 3,1 de 5 estrellas y 5 compradores han dejado su reseña. En el puesto 8, Mini Lavavajillas Ultrasonico Multifuncional, hogar, USB portátil compacto, lavavajillas, limpiador para pequeños apartamentos, oficina y hogar cocina rojo. Este producto tiene un precio de 39,26 euros, una valoración promedio de 1,8 de 5 estrellas, y 6 compradores han dejado su reseña. En el puesto 7, HBLWX Lavaplatos Ultrasonico, Mini Eléctrico Pequeño del Hogar Inteligente de la Esterilización para el Hogar al Aire Libre del Viaje. Este producto tiene un precio de, una valoración promedio de 5 de 5 estrellas, y una valoración global compradores han dejado su reseña. El puesto número 6, Yosomini Lavavajillas Ultrasonico Multifuncional, portátil, pequeña, eléctrica, recargable, lavadora perezosa, limpiador de lavadora con alimentación USB para cocina rojo. Este producto tiene un precio de 25,12 euros, una valoración promedio de 3 de 5 estrellas, y una valoración global compradores han dejado su reseña. Sigamos con el puesto número 5, HBLWX Lava Vajillas de Encimera sin Instalación, dos modos de entrada de agua, cuatro programas más secado más ventilación automática, agua 70 grados más enjuagado 3D para 4 o 6 juegos de utensilios, Lavavajillas Compacto. Este producto tiene un precio de, una valoración promedio de 3,1 de 5 estrellas, y 38 compradores han dejado su reseña. En el puesto número 4, Voman TSG 7402 Lavavajillas Mini, color blanco, 43.5 x 42 x 43 y medio centímetros. Este producto tiene un precio de, una valoración promedio de 4,4 de 5 estrellas, y 990 compradores han dejado su reseña. Llegamos a los 3 más vendidos. En el puesto número 3, este producto tiene un precio de, una valoración promedio de 4,5 de 5 estrellas, y 114 compradores han dejado su reseña. El segundo más vendido, Hermit Lux Mini Lavavajillas, lavavajillas compacto, para usar con o sin grifo, 43 centímetros de ancho, para 4 juegos, apto para camping lavavajillas portátil, 175 kilovatios hora año, blanco. Este producto tiene un precio de 309 euros con 99, una valoración promedio de 4,6 de 5 estrellas, y 75 compradores han dejado su reseña, para terminar. En el puesto número 1 y por consiguiente el más vendido de los últimos 30 días es, Hermit Lux Mini Lavavajillas, lavavajillas compacto, para usar con o sin grifo, 43 centímetros de ancho, para 4 juegos, apto para camping lavavajillas portátil, 175 kilovatios hora año, blanco. Este producto tiene un precio de 284 euros con 98, una valoración promedio de 4,6 de 5 estrellas, 37 compradores han dejado su reseña, estos han sido los productos más vendidos de los últimos 30 días. Si alguno te ha interesado, te invitamos a visitar su link en la descripción para que puedas ver las reseñas que los compradores han escrito. Si llegaste hasta aquí te agradecemos y te invitamos a dejar tu like. Gracias.